Yo quería un poco ya visualizar, clarificar el conocimiento que tenía más antes, por eso he participado en este taller o en esta mesa, digamos. Ya yo necesitaba conocer, verificar si realmente era eso, así era eso, porque a través de la investigación académica que está haciendo, era mejor conocer cuáles han sido los mecanismos que han dado paso para conocer de cerca la situación de los lecos. ¿Qué le ha llamado más la atención de esta metodología? Bueno, más me ha llamado, es como toda investigación académica, una planificación para ver antes, durante y después del conflicto. Y también me ha interesado saber cómo y en qué medida participan los actores, o sea, los campesinos y los indígenas. Primero, para cuestiones de trabajo y de investigación, se puede recuperar la metodología que se ha seguido, y también lo que se puede recuperar es cómo el facilitador o el investigador se ha entrado, digamos, dentro del conflicto, dentro de los grupos.